Hola gente, es Ranita Somos nosotras otra vez Y vamos a ver Obtention Con So Dangerous So Dangerous 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 Hay una canción de Michael Jackson Si Ay que chiquitito Hay uno de esos Hay una canción de Michael Jackson Yo la escuché en vivo Y es que Pero bailan muy bien Han pasado 5 minutos Seguro que bailan muy bien Bueno, aunque en esa parte tienes razón No han pasado 5 minutos cuando A menos que hable del libro Porque yo no he visto eso ¿Cuántos son? 10 3 Oh, es que Todos esos son... Ay que bonito intro 1, 2, 3 4 Es que los quiere contarles Los relevante, relevante Son 10, no? Creo que son 10 Hubiéramos contado pero los poseemos a todos de golpe Wow Y son la escorpión Para adelante Para adelante Pero yo que escuché esta canción A mi también me suena parecida Al... no sé a quién Solo me suena familia Si Nos lo habremos visto en el... Y esa que es en vivo Si Ay, vean Quizá Si, yo en este era una No sé si estas aplicas son o no Hay que ensayar por mí Por eso Por eso Esta pobreza me invada Por eso Ese subidito de... De camisa a los otros Los niños ¿Los niños? Si ¡Ay, pues te hacen así! ¡Ajá! Ese niño no me gusta Es como que... Es como que... Es como que... No sé si 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 Bueno, yo debutó mucha gente Es que todo es una estrella, bueno, escucha y bueno, ¿qué? Empiezan todas escuchas y virginales y después se quitan la ropa O sea, ¿quién más entiende? ¿Quién más entiende? Sí Sabiendo que les gusta el pollo frito ¿Quién más entiende el pollo frito? ¡Mira, mira! ¡Uh, uh! ¡Ah, sí! ¡Guau! Es como que te estaba contando que varias canciones del álbum de Red Velvet ¿Ya las he escuchado antes? ¡Muchas! ¡Ay, copias, plagios! ¡Esta es la canción que escuché antes! Ya se les hagan unas ideas con las canciones Soy ballet Creo que es el que está cantando ahorita Tiene la voz como vacío Pero en vivo se oye más, más, más cercano, sí Y yo Ahora sí a mí ya lo puedes contar Tres, seis, diez Son diez ¿Cuántos eran EXO? Trece Doce Eso ¿Quiénes eran trece? Ah, suyo Suyo Ya, ya, ya Esa foto de EXO Me recuerda a la foto de EXO ¿HISTORY? Del álbum ¿HISTORY? ¿HISTORY? No, 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 no No, 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 no Mamá No, la primerita Lo primerito de ellos Que salían al final del video Así, todos Y todos salen Ya va Primero fue HISTORY Es que todos salen así Ajá No, 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 no Todo salen así No A lo mejor de ir a HISTORY ¿HISTORY fue el primero? No fue mamá Ah, no, sí, sí, HISTORY No, primero fue la lenta What is Love Pero eso fue como pre-debut Eso no fue debut Y después fue... HISTORY HISTORY Y después mamá Ah, bueno, en HISTORY Y el árbol es mamá No, no, me equivoqué Me equivoqué Al final en HISTORY Que salen todos Ajá Y creo que en mamá también salen todos al final que aparecen así como al final salen todos como el murulón no se que tanta paz bueno no se los videos eso es lo que me recordo a EXO eso es todo esa parte final, no el video como tal me gusta el escenario con colores no se yo creo que los grupos nuevos ahorita están como que saben tienen que hacer o de algo tienen que debutar con algo demasiado bien como para pararlo demasiado bueno osea no es por comparar pero vean el ejemplo de BTS que sin ser de una gran empresa miren todo lo que ha logrado en 3 años ellos tienen 3 años BTS 2 o 3 debutaron en el 2013 2013, así tienen 2 años bueno vean todo lo que han logrado en 2 años creo que no 2014 2015 como si yo siguiera BTS no te gustan rápido si pero en que yo te lo no se, BTS si 2013 mix a tu cumpleaños eso no se fue ARMY creo que ya lo había resaltado antes si lo resaltó una vez y bueno se me olvidó entonces vean ese ejemplo pues miren lo que logró BTS en 2 años que tienen en el mercado coreano y ahorita un grupo nuevo tiene que hacer algo sumamente amazing bueno como para resaltar y este grupo para mi no funciona a mi mal o sea bueno es mi opinión la primera canción la gente que he visto por Facebook le gustó a la gente a tu primera impresión no te... no me impactó BTS si me impactó cuando los vi la primera vez no more dream que hicieron que se treparon por las paredes por las espaldas de los otros exacto osea nooo se treparon se treparon por las espaldas de sus miembros osea de sus compañeros pues de sus miembros ustedes entendieron chau vamos a seguir hablando porque después bueno solo una por ahí no